Bueno muchachos hoy les traigo un nuevo easter egg que se descubrió en los zombies de modern warfare 3 y es como conseguir un perro amigo Como saben siempre ha estado la posibilidad de que si disparas con convertido puedes tener un perro que dura unos 10 segundos Pero con este easter egg vas a tener a un perrito que te va a acompañar por toda la partida Siempre y cuando lo cuides porque tiene su barra de vida Para hacer este easter egg tienes que encontrar una casita de perro que tiene la frase Alimentame y está como prendida en fuego Una ubicación que siempre me ha parecido es esta que te marco justo aquí en el mapa Pero puede llegar a salir en otras zonas Solamente asegúrate de que sea parecida como esta Y el lo que te pide es que le pongas 4 pedazos de carne de zombies Esta la vas a conseguir solamente matándolos y ya Es totalmente aleatorio A mi por ejemplo me tomo aproximadamente como de 100 a 150 zombies para tener las 4 en total Porque para poder alimentarlo te tienes que acercar a la casita del perro y te va a dejar poner 4 objetos Y muy importante tienen que ser estos 4 pedazos de carne a la vez Si pones otra cosa explota esto Si pones 3 nada más también Así que asegúrate de llevar ya los 4 pedazos en tu mochila Cuando lo hagas correctamente tendrás un perrito con un nombre totalmente aleatorio Que te va a acompañar por el resto del juego Eso si tienes que protegerlo porque la vida le baja Pero me parece un gran easter egg y seguramente habrá muchos más en este modo Que te va a acompañar por el resto del juego ¿Cuánt�� soprattutto hab вопрос?